Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda, la predicción de JP Morgan sobre Ethereum para el año que viene. Se podría convertir en la moneda líder del mercado. Quiere decir que superaría en capitalización a Bitcoin. ¿Estáis de acuerdo? Yo creo que no. Pero a la larga, sí. Bueno, a la larga, tampoco. No. No debería, porque al final Ethereum es una especie de capa cero como de internet y no tiene mucho más que eso. Bitcoin es reserva de valores. Ethereum se pueden hacer cosas, pero no tengo nada claro que sea, que valga más que Bitcoin. Al final. Contratos inteligentes, da mucha más posibilidad de fallo. Puede hacerse todo por capas encima. Y usar muy poco Ethereum, no lo sé. Puede que sí, puede que sí. Puede que como capitalización, sí. ¿Vale? Dice que puede, pero claro, no está subiendo tanto como Bitcoin. ¿Vale? El equipo de analistas de JP Morgan dice que su precio se disparará en la... Y superará a Bitcoin en 2024. Ofrece más funcionalidades que Bitcoin, contratos inteligentes, dApps, aplicaciones descentralizadas. ¿Vale? Bueno, puede ser, puede ser. Y dice, eso no es todo. El verdadero éxito de Ethereum resultará de la implementación de la actualización EIP 4844 que mejorará el procesamiento de datos y reducirá las tarifas. ¿Qué pasa si tú te pagas menos tarifas? Y a procesas más cosas, al final, la cantidad de... O sea, el Wii, el gas, será más bajo. Al final, producirás más Ethereum de los que quemarás y seguirá incrementando el número de Ethereons. Entonces, yo creo que no es... A ver, mejorar la eficiencia de Ethereum redunda en que sea... Se puede usar más y más barato. Y eso, para los que hacen staking en Ethereum, no es tan interesante. Pero bueno, lo usará más gente, en teoría. Dice, el evento es esperado con impaciencia. Esta predicción despierta sospechas. Esto se considera un cambio sospechoso después de que el ejecutivo de JP Morgan criticara a la industria en público. A ver, el ejecutivo de JP Morgan es un grandísimo de un, pero súper listo. Ahora ha acumulado Bitcoin, ahora ha acumulado Ethereum y estará... O sobre todo, ahora ha acumulado Ethereum y estará diciendo Oye, que esto va a ser la polla. Pues seguramente sí. Y vamos a ver incluso los 3.000 dólares y 4.000 dólares para superar el precio de Bitcoin, etc. Y el ETF de futuro. Pues no lo sé. A ver, este es el gráfico. Fijaos el gráfico en mex.io. Tiene menos potencia que Bitcoin y ahora mismo estaríamos en una zona de sobrecompra en gráfico semanal. Y nos vamos al gráfico. Tampoco ha rebotado tanto al final. Aquí no es una cosa. Este es el sobrecompra en gráfico semanal y había recuperado el 0.618. Bueno, a ver. Flojete. Quiere decir, está sobrecomprado, se ha superado los máximos, ha superado el 50% de la corrección. El R6 semanal que veis aquí abajo, pues ha subido por encima de los 70 y ahora está bajando. Está corrigiendo, por decir, tocó los 2.450. Tocó los 2.400 y ahora está en 2.214. Y corrigiendo, ¿vale? Y tampoco es que haya un gran incremento de volumen, no es volumen normal. Entonces, bueno, pues ha subido. Bitcoin ha subido más. Bitcoin ha subido bastante más en este periodo de tiempo. Pero bueno. Si de repente se extiende el uso y se mete un ETF y demás, pues seguramente con el tiempo sí. Si lo vemos aquí en gate.io, pues este es el canal inicial, lo ha superado. Este es el canal secundario, este es el canal inicial. Queda superado y ahora está corrigiendo. Hay un canal secundario, que es el que es de aquí. Voy a cambiarle de color. Aquí está, este otro color y que estaría, digamos, llegando, tocando esta zona. El Fibonacci, pues es el que hemos enseñado antes, que ha recuperado el 50% y todavía le queda para llegar a los 2.500. Entonces, no se le ve una excesiva fuerza a Ethereum. La verdad es que eso sí que nos está preocupando. Que pensábamos que Bitcoin iba a subir, pero pensábamos que Ethereum iba a subir más. Y no, la verdad que no. Entonces, no lo sé. ¿JP Morgan es oportunista? Pues sí. También es cierto que si yo fuera JP Morgan diría, oye, pues este valor va a subir un montón. Compradlo. Primero compraría yo y luego lo pregonaría al resto. Claro, estamos hablando de que de todas las criptomonedas, Bitcoin y Ethereum, y el resto les da igual porque no tienen la suficiente capitalización como para que sean interesantes. Entonces, bueno, la verdad es que sí se mejora la eficiencia de Ethereum, en teoría más usable, en teoría más transacciones, menos comisiones, se usaría más la L0, las L0 o las L1 tipo Ethereum o Bitcoin, que L2 o L3. Con lo cual sería bastante interesante. Y no nos extrañan tampoco que JP Morgan y que el resto de los bancos sean optimistas con las criptomonedas. Al final, es un sector... ¿Vale? Es un sector que interesa a mucha gente. Entonces, ellos no son ajenos a esto. Entonces, si lo ven interesante, pues comprarán un montón, dirán que va a subir, y si han comprado por valor de 10.000 millones o 20.000 millones y su inversión sube a 40.000 millones, pues se gana 20.000 millones de beneficio, que no está nada mal. Bueno, yo también haría FOMO. Es la época del FOMO, o sea, llevamos un año de FOMO con las criptomonedas, así que no os extraño nada. Pero no veo a corto plazo, ni en 2024, ni siquiera en 2025, que la capitalización de Ethereum supera la de Bitcoin. Así que este hombre de JP Morgan puede saber algo más que nosotros. ¿Quién sabe? Un abrazo y hasta siempre. Y antes de ir al vídeo principal, os recomendamos que os hagáis miembros del canal, por 9.99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros, os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, ahora estamos en freem.tech, donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech, pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech, recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech, podéis comprarlas, tener los cursos y luego, pues, cuando pasen unos días, ya si queréis las podéis vender, pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal, ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal.